Pues un tribunal federal en Mérida, en Yucatán, ha ordenado frenar otra vez las obras del tramo 5 sur del Tren Maya. Esto hasta que el gobierno presente los estudios ambientales sobre posibles afectaciones al subsuelo de esa zona. Mire, lo que pasó es lo siguiente. Ambientalistas que están vigilando con lupa la obra documentaron que sobre esta zona donde se está construyendo el Tren Maya, hay que recordar que el gobierno, que el ejército encontró como una alternativa técnica para no construir sobre el piso, sobre el piso, porque debajo de ese piso hay cavernas, lo que decidieron fue hacer un viaducto elevado. Entonces el viaducto elevado tiene que ser cargado por algo, ¿no? Bueno, pues lo que se hicieron fueron, barrenaron el suelo, metieron estructuras, inyectaron concreto, armaron varilla y inyectaron concreto para construir los pilotes desde el suelo de las cavernas que sostengan el circuito elevado. Y lo que documentaron los ambientalistas es que el concreto que están inyectando está contaminando todo el agua de las cavernas, porque se ha disuelto con el agua el concreto, generando un, dicen los ambientalistas, un terrible problema ambiental. Si lo que está por desatarse en el país es una crisis por agua, donde hay, el gobierno la está contaminando con las obras. Eso dijeron los ambientalistas, que acudieron ante el juzgado, le presentaron las pruebas. Y ahora el juzgado, el Tribunal Federal, ha ordenado esta suspensión definitiva inapelable, una que concedió el primer tribunal colegiado en materia administrativa y de trabajo del 14º Circuito. Se notificó el pasado 22 de enero por parte del juez Adrián Novelo. Y ahora las obras que van de Playa del Carmen a Tulum están suspendidas. Igualmente las de Cancún a Playa del Carmen, que se supone van a ser inauguradas el próximo 29 de febrero. Pero por lo pronto están paradas las obras hasta que el gobierno presente los estudios geológicos, geofísicos, geohidrológicos, a que se refieren las condicionales 9 y 10 de una autorización ambiental que se tiene en la zona. Es el problema. Lo documentaron y ha sido un tema. Volvió a pararse otra vez el Tren Maya. Bueno, a ver, me da oportunidad lo que comentó, lo que informó esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia de prensa para responder algo que me preguntaron aquí esta semana sobre mexicana de aviación. Alguien me hizo una pregunta, no recuerdo quién, seguramente me está escuchando. Alguien me preguntó qué estaba pasando con mexicana de aviación. Y yo le dije de una manera muy resumida, mexicana de aviación está volando. Pero es una línea aérea que tiene pérdidas y que va a estar subsidiada hasta que obtenga ganancias. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Pues todos, usted y yo, a través de nuestros impuestos, porque es un subsidio que está dándole el gobierno a esta empresa militar que se llama Olmeca Maya Mexica. Así se llama. La empresa militar Olmeca Maya Mexica es una que se formó recientemente para administrar mexicana, el AIFA, el Tren Maya, etc. Bueno, mire, le doy más datos. La empresa tiene pérdidas. Así está concebida. Los aviones con los que vuela mexicana no son aviones propios, son rentados. Unos son aviones militares, otros son aviones que se les rentó a la línea aérea regional TAR, que tiene su base en Querétaro. Esto lo dije aquí, me llovieron un montón de críticas. Dijeron que yo era un mentiroso, que ya se habían comprado los aviones. Que de dónde sacaba yo la información y todos los adjetivos que ya saben, nos llueven a quienes hacemos una crítica. O simplemente damos la información que es, porque es lo que hay. A ver, se tuvo que, para que se pudiera hacer la empresa, se tuvo que hacer un análisis financiero. No lo estoy diciendo yo, se hizo el análisis financiero, existe. Es público. Y ese análisis financiero que presentaron los militares, dice que mexicana de aviación, así como está funcionando ahorita en el esquema que tienen ahorita, va a convertirse en un buen negocio hasta el año 2033. El cálculo es que hasta el año 2033, la línea aérea mexicana de aviación tendrá números negros, o sea, tendrá utilidades a partir de los boletos que venda. Mientras, no va a suceder. ¿Cuál es la crítica que hay en esto? Bueno, que casi en todos los países del mundo, cuando una línea aérea nueva nace, tiene que ser subsidiada, apoyada de alguna manera por el gobierno. Pero no puede ser más allá de cinco años. Esa es como la regla internacional. Cinco años y tienes que, ahora sí, que le crezcan las alitas y que vuele solita, si no, no tiene sentido. En México no fueron cinco, fueron diez años el plazo que se le da a mexicana de aviación. Los números, a ver, para que tengamos una idea cuánto dinero pierde mexicana de aviación. Las cifras oficiales que presentó la empresa Olmeca Maya Mexica del 26 de diciembre, que empezó a volar mexicana, al 10 de enero, es que costó la operación de mexicana 229 millones de pesos. Eso costó que operara durante ese tiempo la línea aérea 229 millones de pesos, porque hay que pagar mantenimiento, hay que pagar rentas, hay que pagar slots, hay que pagar tuba, hay que pagar al personal, hay que pagar la turbosina, todo, ¿no? Permisos, bueno. ¿Cuánto ganó? ¿Cuánto obtuvo por venta de boletos? 1.6 millones. 1.6 millones de pesos fue el ingreso que tuvo mexicana. 229 millones de pesos fue lo que costó que operara durante ese tiempo. Ese es el problema con los negocios en el gobierno. Bueno, como hay dinero que se saca de una bolsa para subsidios, es que ruede el mundo, ¿no? Total, hay dinero. Esto en una empresa privada, en el momento, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar ese ritmo? ¿A quién se le ocurrió abrir un negocio que gane 1.6 millones de pesos el primer mes y gaste 300? En fin, pero para cerrar el círculo y en voz del presidente, esta mañana el presidente informa que, en efecto, mexicana, como aquí lo dije, no tiene aviones. Bueno, sí tiene aviones, pero no propios. Van a llegar por ahí del 2028, dice el presidente. Mexicana está naciendo o está de nuevo volando y empieza a operar y se va a ir consolidando. Se van a adquirir aviones, se va a ir ampliando. Se hizo una solicitud para comprar aviones a Boeing para mexicana. Y sí, se pueden hacer los pedidos, pero entregan los primeros aviones al 2028. ¡Gracias por ver el video!